Esta canción se llama ¿Dónde Estás? Canciones tristes para no llorar Y nuestra melodía sigue igual Me hace feliz incluso recordar Y tu silueta me atormenta al soñar ¿Dónde Estás? La nota de ese mapa solo lleva hacia atrás Palabras que no rica y nunca volverán ¿Dónde Estás? Mi mente no me deja reaccionar El deseo de verte es igual ¿Dónde Estás? Me hace feliz incluso ya llorar La vida cotidiana no es igual Mis pensamientos me traicionarán Y la pregunta siempre seguirá ¿Dónde Estás? La nota de ese mapa solo lleva hacia atrás Palabras que no dije y nunca volverán ¿Dónde Estás? Mi mente no me deja reaccionar El deseo de verte es igual ¿Dónde Estás? 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 Adiós